Vamos a platicar el día de hoy, decíamos, ya adelantando en el inicio de este espacio, de los niños sobredotados. Este aspecto importante, de dónde están, qué hacen, cómo los identificamos y bueno, para eso vamos a estar conversando en unos momentos más. Pero nos tienes un aviso importante, Fernanda. Sí, hay un robot que se llama Da Vinci en el Centro de Cirugía Robótica de Hospitales Ángeles. Es un centro, es el más experimentado en esta avanzada cirugía. Son más de 600 cirugías desde hace tres años y pues te devuelve la vida. Es una máquina operada por los cirujanos más capacitados. Se llama Da Vinci, extirpa tumores. Vale la pena preguntar por este robot que se llama Da Vinci ahí en el Centro de Cirugía Robótica de Hospitales Ángeles. Está maravilloso eso. Sin duda. Extraordinario. Bueno, vamos a conversar con el doctor Andrew Almazán Anaya, al psicólogo. Y bueno, pues esto del tema de los niños sobredotados intelectualmente. Y es que el pasado fin de semana se realizó el segundo Congreso Internacional de Sobredotación Intelectual. Y hoy es el día de los superdotados. De los superdotados. Además. Pero empecemos a describirte, Andrew, físicamente. ¿Cuánto mides? Un ochenta. Un ochenta. ¿Cuánto pesas? No he pesado como ochenta kilos. Ochenta kilos. ¿Qué edad tienes? Veintidós años. Veintidós años. Perfecto. ¿Qué estudios tienes? Bueno, tengo un doctorado en Innovación Educativa, Maestría en Educación por Altega Monterrey, Iniciatura en Medicina y otra en Psicología, y Certificación Profesional por la Universidad de Harvard en Educación Diferenciada y en Diagnóstico de TDH. Ahí la dejo. A ver. Dos licenciaturas, un certificado por Harvard, una maestría, un doctorado y tienes veintidós años. Sí. Eres superdotado. Bueno, cuando tenía cuatro años sí me hicieron el diagnóstico de que eras sobredotado, pero también en ese tiempo no había maneras de detectar sobredotación y atenderla. Las pruebas existen desde hace más de cerca de cien años, pero en México, por ejemplo, no había maneras de darles educación especial hasta apenas en el dos mil diez. Entonces, a mí me dijeron, en los años noventas, que como tenía TDH, trastorno de déficit de atención y sobredotación, tenían que tratarme para que me normalizara. Ahora ya se sabe que el TDH y la sobredotación no pueden coexistir, porque un TDH es un trastorno de atención, el niño no puede aprender. Cuando el sobredotado, en cambio, sí es hiperactivo, pero sí aprende cuando se le pone un conocimiento nuevo. Pero a ver, Andrew, acuérdate que nosotros no somos superdotados como tú. ¿Qué hacías a los cuatro años que llamabas tanto la atención como para decir es superdotado? Bueno, yo más bien me mandaron a hacer estudios porque decían que tenía algún trastorno de aprendizaje porque aprendí a leer y escribir a los cuatro años. Entonces decían que era un trastorno haber aprendido antes. Aunque suene medio extraño esto, sí ocurre. Todavía en la educación, si un niño se adelanta, se llega a pensar que como se saltó fases, según lo que dicen los libros, ya sabemos que lo que dicen los libros no siempre se aplica en la práctica, pero como me adelanté por unos años, decía entonces que era un trastorno. Porque además, en ese tiempo a mí me interesaba mucho la astronomía, la biología y la música clásica. Entonces decíamos que esos no son temas que se deban aprender. Que le importan a un niño de cuatro años. Sí, incluso... ¿A qué jugabas? Bueno, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, ese tiempo, todo lo que tenía que ver con el cuerpo humano, pero de dibujar. Entonces, uno de mis pasatiempos era que me compraran libros de medicina y había incluso algunos esquemas que se usan para enseñarles a los alumnos de anatomía ya cuando son estudiantes de medicina. Y a mí me gustaba mucho aprender los músculos, los huesos. Y entonces mencionaban que... Obviamente, cuando me acuerdo que en las pruebas me decían que había que dibujar un cuerpo humano. Pero bueno, claro, este incluso está mal dicho decir que dibujo un cuerpo humano. Pero a los cuatro años yo decía un cuerpo humano, entonces yo le dibujaba los órganos, le ponía incluso el nombre de qué parte de ese aparato respiratorio, y aparato digestivo. Y pues, si nos vamos a una definición muy estricta de un libro de interpretación y dibujo, supuestamente eso no está bien. Pero claro, eso no está considerando. Si a alguien ya se le enseñó cómo funciona el cuerpo humano a los cuatro años, pues claro que va a haber una influencia de esto. ¿Pero quién te enseñó? A ese caso fue mi papá, que es médico. Entonces, yo desde los cuatro años yo ya quería dedicarme a... ¿A operar? No, no. ¿A hacer cirugías? Desde el tiempo ya sabía que iba a ser médico, porque este tiempo me dispuse y quería aprender de todas las ciencias para saber cuál me iba a gustar. Entonces, experimenté algo con la astronomía, también un poco con las matemáticas, y después vino, me gusta más la medicina. Con esa claridad, Andrew, como lo estás diciendo. Yo te digo de broma, ya quería operar, pero no lo dudo. O sea, no dudo que ya tenías claro el rumbo. Bueno, yo cuando cumplí cuatro años me acuerdo que mi regalo fue yo pedí que quería abrir un corazón de vaca, que quería ver cómo funcionaba, porque yo me sabía la anatomía, pero quería la parte práctica, aunque fuera en un corazón de un animal, pues quería saber cómo estaban, cómo estaba, si todo lo que había aprendido, pues cómo se veía en la realidad. Y pues sí, ese fue mi regalo de cumpleaños de cuatro años. Me acuerdo que también cuando terminé la primaria, no, el kinder preescolar, veí que quería un torso de un cuerpo humano con todo el modelo de los órganos, que ese quería que fuera mi regalo de graduación de kinder. Y bueno, desde ese tiempo sí me interesaba mucho la medicina, y bueno, pues eso me ayudó a que cuando entré a la universidad a los 12 años, pues sí tenía ya mucho estudiado, que pues ayudó mucho, sí contribuyó a que, bueno, cuando podía no solamente estudiar medicina, sino también psicología simultáneamente. O sea, a los 22 años, Andrew Almazana Naya, que hoy eres doctor, psicólogo, tienes doctorados, maestrías, licenciaturas, has estudiado lo que hay personas que no logran estudiar nunca en su vida, teniendo las posibilidades de hacerlo, no estoy hablando de quien no las tiene, teniendo las posibilidades no lo hacen. ¿Cuál ha sido la parte negativa de todo esto para ti? ¿De ser súper dotado? ¿O simplemente no volteas a ver el mundo? No, bueno, la parte que se puede decir más complicada principalmente va con la parte social del rechazo que existe hacia lo distinto. Yo incluso me salí de este tema escolarizado a los 9 años porque quería ir más rápido, pero también había ya cierto rechazo a los profesores y a los compañeros. Y eso es algo que es muy común con los niños todavía en 2017, niños sobre dotados que reciben rechazo porque son distintos, porque los temas de los que hablan no son iguales a sus compañeros. Como se adelantan, los mismos profesores luego los quieren frenar. Y estamos hablando de niños que a los 6 años ya podrían aprender cálculo diferencial, pero todavía no saben leer y escribir porque no los dejan. Por eso es que los niños sobre dotados lo ideal es detectarlos desde pequeños. Porque de esa manera no solamente aprovechamos su inteligencia por el aspecto de neuroplasticidad, sino que evitamos los efectos sociales y educativos adversos de detenerlos. Porque sí lo recibimos en el CEDAT, que es la institución más grande de América Latina de sobre dotados. Recibimos casos de niños de 14, 15 años, pero muchas veces ya vienen con un historial emocional más adverso. Ya llevan 7 escuelas que los han expulsado y no es raro ver al que no dura más de un mes en una escuela, pero no es porque no tenga la capacidad ni el rendimiento académico, sino es porque simplemente o lo empiezan a molestar o el mismo niño ya empieza a cuestionar a los profesores porque quiere ir más rápido y entonces como ve que de todos modos no va a avanzar, pues empieza a criticar. Bueno, Andrew, sería difícil pensar entre tanto conocimiento que tienes a los 22 años, pues que te falta, ¿no? Vaya, tienes una... Yo veo tu cerebro como una antena parabólica, como un satélite, ¿no? Que baja la señal y sabes lo que posiblemente muchos que te estamos escuchando no sabemos. ¿Qué es el conocimiento para ti? O sea, al cabo el conocimiento es responder una pregunta o ¿qué es el conocimiento? Bueno, quizás reformulando la pregunta, yo pensaría que el conocimiento es parte de lo que se requiere para la inteligencia y la inteligencia como tal es la capacidad de adaptación y responder problemas. Sí es muy importante el almacenamiento de información, pero más importante es qué se hace con ella. Parte de eso es el avanzarla, que es con la investigación, pero también otra es transmitirla a otras generaciones, que eso sería la parte de la enseñanza. Entonces, más bien, por ejemplo, cuando hacemos las pruebas de inteligencia para detectar a niños sobredotados, las nuevas pruebas buscan también de qué manera los niños pueden responder problemas. No solamente cuántos saben, que sí es muy importante, pero es de qué manera lo que saben lo pueden usar para responder a una situación en su vida actual. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, te recuerdo que un niño de seis años, nuestros niños que vienen con nosotros todos los días, fue una fiesta infantil con unos amigos de su escuela anterior y resulta que un niño se ingirió una canica y después se le atoró en la tráquea. Entonces, resulta que afortunadamente, durante dos meses previos, tuvimos clases de primeros auxilios, específicamente de maniobras de balsalva, que son para poder sacar estos cuerpos extraños de la vía respiratoria. Y entonces, pues el niño llegó y aplicó esta maniobra y salvó a su compañero, bueno, su amigo. El de seis años. Sí. Y entonces, y esto, pues así nos dice, bueno, en lo que hubieran llegado los adultos y saber qué ocurría, pues quizá hubiera habido una tragedia. Pero el hecho de usar ese conocimiento médico que tenía de la clase, lo pudo aplicar cuando sí se necesitaba. Pues es increíble, Andrew Almazán, pero así arrancamos el programa. ¿Qué tal, Fernanda? Justamente con la importancia de los primeros auxilios. No lo habías escuchado porque estabas en la pecera, en la sala de espera para entrar a QTF, pero así empezamos. Justamente decir la importancia de tener primeros auxilios, no importa la edad que tengas. Este niño de seis años salvó a su amiguito. Bueno, estamos platicando con el doctor Andrew Almazán Anaya, los niños sobredotados intelectualmente. Les invitamos a que nos escriban si tienen alguna pregunta, arroba QTF. Vamos a la pausa, regresamos, no te vayas. ¿Qué tal, Fernanda? Todos tenemos una opinión y todos somos ¿Qué tal, Fernanda? Arroba QTF Lo que te importa, también me importa. Somos Comunidad QTF Estamos de vuelta platicando con el doctor Andrew Almazán Anaya, los niños sobredotados intelectualmente y de alguna manera lo que enfrentan en esto, pero también todo lo que hay alrededor de este hecho de que son sobredotados intelectualmente, Fernanda. Andrew, a tus 22 años, a ver, hay 66 millones de niños dotados en el mundo. Sí, en promedio. Un millón en México. Sí. ¿Por qué hay ciertas zonas en donde hay más niños dotados que otros? ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, China tiene uno cada 15 habitantes. Un niño superdotado, sobredotado cada 15 habitantes. ¿Por qué? Bueno, esto emana de una política que propuso Francis Galton hace más de 100 años, en el final del siglo XIX, que ya se sabe una tendencia, por ejemplo, que los jóvenes sobredotados estudian. Es muy común que al momento de estar tan enfocado en su trabajo, pues a veces no se casan, no tienen hijos, entonces sabemos que la sobredotación es genética. Si no tenemos el factor genético, llega un punto donde no se renuevan las generaciones. Lo que hizo China es que diseñó una política donde ayudaba a que las familias de sobredotados tuvieran hijos, pues dos, tres hijos que aunque parecieran normal, no es tan común en esa gente. Y en cambio la población general lo limitó a un solo hijo por familia. Esto ayudó a que se revirtió algo llamado disgenencia poblacional, que la población, en lugar de bajar su inteligencia, la empezó a subir. Y de esta manera logró hacer que su coeficiente intelectual de promedio de China ahorita es de 109. No hay puntos arriba que hay promedio, pero eso hace una gran diferencia al momento de cuántos sobredotados nacen. Y sí, un país que tenga más sobredotados en proporción a su población tiene ventajas económicas, primero, pero también tecnológicas. Por eso es que si aprovecharamos a poblaciones sobredotadas, ya no estamos hablando de incrementar su número. Con que México aprovechará... Con que se unan el millón de México con los otros 65 millones del mundo, algo podrían hacer juntos, ¿no? Sí, aquí lo que estamos hablando principalmente también es que hablando ya de México, en México se estima que este millón de sobredotados la mitad ya no está en el país. ¿Y eso es porque sus padres, sus abuelos... ¿La mitad? Sí. Sí, la mitad porque se fueron por el fenómeno de fuga de cerebros. Y no significa que el niño migró, sino bien sus padres, sus abuelos migraron, pero se llevaron la genética y entonces están haciendo mexicanos sobredotados, pero en Estados Unidos, en Europa, y pues México no se está beneficiando de ese talento. Uno nace sobredotado, no se puede volver sobredotado. Bueno, tiene que nacer, pero se requiere desarrollar. Es una genética que nos da un potencial. El niño nace con los genes de mayor plasticidad cerebral, mayor velocidad de conducción neuronal. Incluso, eso se trató hace unos días en el segundo Congreso Internacional de Sobredotación que vinieron los ponentes de Estados Unidos, de Tailandia, de China, incluso de laboratorios de neurofisiología aquí en México, y pues hablaron como, sí, la inteligencia se nace con ella, pero se requiere desarrollar. Entonces, si hablamos del genio, el genio nace y se hace al mismo tiempo. No se requieren las dos. Porque el hecho de que un niño sobredotado sea inteligente a los dos años no es garantía de que lo siga haciendo la adultez. Por eso la importancia de la educación especial. ¿Cómo ayudan al mundo los niños sobredotados como tú? Bueno, en el aspecto de los niños sobredotados, se tiene una estimación económica que por cada mil sobredotados que rescatemos y desarrollemos adecuadamente, tiene el mismo en el futuro más tenísimo impacto económico que un millón de adultos en edad económica activa. Eso significa, ¿por qué? Son gente que van a ser innovadores, bueno, gente emprendedora, que puede ser que pongan empresas, que se metan a laboratorios, que descubran algo, y pues no sabemos si ahí hay un futuro Albert Einstein, una Marie Curie, pero no lo vamos a saber si no los desarrollamos. Y la educación de sobredotados implica algo llamado diferenciación, que puedan recibir clases con otras gentes como ellos. Por el momento eso se aplica aquí en la Ciudad de México con 300 niños, en Guadalajara con otros 50, pero aún así, pues falta mucho para, vamos a hablar de 350 niños atendidos cada semana, pero hay más de un millón, bueno, cerca de un millón en México, todavía estamos muy lejos de la meta, pero aún así ya es un avance, porque antes del 2010 incluso el tema no se trataba, todavía incluso había muchos mitos de cómo detectarlos, ahora ya se sabe que la sobredotación se detecta con pruebas de IQ, o coeficiente intelectual, donde tienen que obtener un coeficiente mayor a 130 puntos, pero antes usaban las calificaciones escolares, que pues sabemos que no están relacionadas con la inteligencia. No, bueno, ¿tú tienes arriba de 130? Bueno, cuando me hicieron un estudio a los 14 años, cuando estaba en la universidad, me dijeron que tenía más de 162, pero ya no he vuelto a medir. ¿Qué, Andrew? Sí. No me dije... Eso eventualmente aumentaría por tu aprendizaje, ¿no? Pues sí, la inteligencia se detiene ya a su desarrollo entre los 17 y 18 años, igual que el crecimiento de los huesos, llega un punto donde ya llega al máximo y se estabiliza. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver, ese dato no me lo sabía. Sí. Es decir, después de esa edad ya no puedes incrementar, porque inteligencia, decías, es esta toma de decisiones cotidianas, es saber tener respuestas para poder tomar mejores decisiones. Sí. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Eso ya no cambia. Es como... ¿Te acuerdas que decían en esta corriente de hasta los 7 años puedes implementar la verdadera educación en tus hijos y no después de los 7 ya sería un poco más difícil? ¿Te acuerdas de esa corriente de conocimiento que eso decía? Sí. Bueno, si hay una... Entre más jóvenes se tiene más... No solo mayor potencial, sino también la inteligencia puede cambiar en mayor medida. Eso se ve mucho en los deportistas de alto rendimiento. Imaginémonos un gimnasta, hasta los 18 años que quiere empezar. Realmente le va a costar mucho trabajo. Y si empezó a los... En cambio, si empezó a los 4, pues claro, los músculos, los huesos se adaptan más fácil. La inteligencia lo que ocurre es... Se nace con cierta inteligencia. Supongamos, un niño nace con 140. Pero generalmente no se estimulan mucho en los primeros años porque los niños incluso no se les enseña a leer. Los niños sobredotados podrían aprender a leer y escribir entre los 2 y 3 años bien estimulados. Pero generalmente los padres no llegan a verlo así y se esperan. Entonces la inteligencia empieza a bajar por falta de uso. Luego los niños empiezan a copiar a sus compañeros en la escuela tradicional. Entonces si ven que los demás no saben de... Para dar un ejemplo de historia o los dinosaurios, pues puede ser que ellos mismos empiecen a dejar de interesarse por estos aspectos. Y su inteligencia empieza a bajar. Ahora, la inteligencia sí puede variar. Por eso es que un niño sobredotado se debe tener hasta la... Termina de la preparatoria. Generalmente a los 16 o 17 años. En ese momento la inteligencia se estabiliza y en un solo nivel ya no cambia. Ahora, es distinto decir que no cambia a que la persona no pueda aprovecharla mejor. Porque hay gente de 20 o 25 años que aunque tenga un coeficiente de 130 o 140, solo utiliza un porcentaje de ella porque o no sabe que tiene esa inteligencia o simplemente no ha hecho los hábitos de estudio. Eso es distinto. Pero que a los 20 o 25 años alguien aumente su inteligencia, eso ya no se hace. Por eso es que no es decir que ok, no atendimos en la infancia, en la adultez sí. No, porque si no se atendió en la infancia, la adultez probablemente ya no es sobredotado. Andrew, en dos minutos que nos quedan para Corte Comercial y pedirte que regreses a hablarnos de esto, de la inteligencia, hoy en el mundo que estás viviendo, ¿qué te sorprende? Es más, lo resumimos. De los chavos que acabas de conocer en este Congreso Internacional en México, tú como niño súper sobredotado, 22 años, ¿qué te dejó embrutecido? ¿Qué te dejó verdaderamente impactado? Bueno, primero, bueno, hubo más de 800 asistentes en este Congreso durante tres días y bueno, parte de eso fue que los niños no solamente presentaron proyectos científicos, hubo más de 75 pósters académicos de proyectos, sino hubo niños que presentaron, lo único que presentó Tirelli es los fractales y eso dejó incluso muy impresionados a la presidenta de World Council for Gifts and Talented, que incluso vino a México a este Congreso. Otros niños presentaron una obra teatral, otros un concerto de piano y esto lo que nos mostró es que la sobredotación es multifacética. Los que bien desarrollada, México tiene talento y que sí se puede aprovechar, lo único que llega a ocurrir es que en ocasiones los padres y los profesores no saben que las opciones existen, porque como tal, para un sobredotado lo que se requiere es las pruebas, pero para ello los padres tienen que acudir a las evaluaciones. Esto, hay un perfil del sobredotado y lo que nos mostró el Congreso es que el talento que se da con estos niños bien orientados pueden llegar muy lejos, incluso más con conocimientos, incluso más avanzados que de la iniciatura. Hubo un torneo de sobredotados de conocimientos de etapa periódica y de sistema cardiovascular con doctores que vinieron ¿De qué edades? De 6 a 10 años en promedio. Y hubo niños que respondieron más de 300 preguntas sobre el corazón hasta que el grado que los mismos sinodales que eran médicos reconocidos de diversos hospitales y de la Universidad Panamericana, por ejemplo, nos dijeron que el conocimiento que tienen les daría para llegar a una licenciatura. Claro, necesitan los grados, pero lo que nos indica es esos niños tienen un gran potencial y estamos orgullosos de que es 100% mexicano. Dice Toro Espinosa, desde hace años he escuchado hablar de Andrew. Recuerdo cuando estaba terminando la maestría en el ITESM. ¿Hace cuántos años? La maestría terminé en el 2013. ¿Hay algún centro en Querétaro, dice Jorge, o tiene que traer a su niño hasta la Ciudad de México? Bueno, desafortunadamente todavía no hay en todos los estados. Hay centros para atención en Ciudad de México, en Guadalajara, que no solo diagnostican, sino pueden dar atención a tiempo completo. Sí, la gente que viene de más lejos tiene que viajar, aunque bueno, eso es un viaje de una sola vez. Ya los padres generalmente se llevan el diagnóstico y pueden trabajarlo más en su localidad. Danos algún dato, por favor, porque, híjole, no tienes una idea la cantidad de gente que dice, oye, yo puedo tener un hijo súper dotado, sobre dotado. Ojalá, ojalá que aumentemos la cifra de ese millón en México, porque muchos de ellos, para la gente que me escucha y que me escribe, pues a lo mejor no están detectados. Sí, incluso más del 95% de los niños sobre dotados no saben que lo son. Entonces, si un padre quiere saber si su hijo es sobre dotado, lo primero sería buscar, bueno, el perfil del sobre dotado en México. Eso lo tenemos disponible en la página del CEDAT, en www.cedat.com.mx. CEDAT son las siglas de Centro de Atención al Talento. Ahí los padres pueden consultar las características más comunes. También los profesores lo pueden hacer. Y ahí, si ven esas características, los padres pueden, entonces, bueno, si ya ven que sí coinciden, pues buscar entonces una evaluación profesional de sobre dotación intelectual. Y no solo evaluarlos, sino darles en un futuro la educación que requieren, que es que tomen clases con niños igual de inteligentes que ellos. www.cedat.com.mx, la página. Ahí viene justamente lo que nos decía el doctor, perfil del niño sobre dotado en México, para que puedan, de alguna manera, conocer más acerca de este centro. Vamos a la pausa. Regresamos. Estás en ¿Qué tal Fernanda QTF? Periodismo de Lidevolver. Gracias. 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 Gracias.